Pero allí sería como buscar una aguja en un pajar. Nosotras pensamos que hay que darles la batalla aquí en el pueblo. Aplastarlos entre todos los vecinos. Lo malo es que estos hombres son unos calzonazos. Estamos solas, sargento, solas. No tanto, me he propuesto hacer algo por ustedes. Solo había pedido cuatro. Estas dos son obsequio de la casa. No desperdicio una bala. Parece que nos estamos abasteciendo. Se ve que anoche anduvo a la caza de Mirlos. A usted le digo, amigo. Tiene toda la planta de un auténtico rural. ¿O es tan solo un truco para asustar a los chicos? Te damos la oportunidad de que demuestres lo que eres. ¡Arriba las manos! ¡Cuidado! ¡He dicho arriba las manos! Es amigo vuestro, ¿verdad? ¿Quién? Ese. No le conocemos. Nosotros te hemos desafiado lealmente. Vaya a quien está aquí. El sargento Logan. Si llego a saberlo, le habría dejado disparar. Hola, Barnes. Siento estropear la fiesta, pero... no me gustan los que matan por la espalda. Para liquidar a Sheldon, no anduviste con Remilgos. ¿Fue su voz la que reconociste anoche? ¿Qué estás diciendo? Barnes es un viejo amigo mío. Procure no pasarse de listo, sargento. ¡Vámonos! ¡Un momento! Quedamos en que este no era de los vuestros. Además, tiene que responder de un intento de homicidio. Andando. Tenemos que charlar un rato los dos. Sargento. Sargento, se le olvidan las peladillas. ¿Y si necesita usted una buena tiradora que me tiene? Gracias. No lo olvidaré. Annie, quédate aquí en la tienda. He de volver a entrenarme. Y apaga las luces. Sí, mamá. De modo que anoche eras tú quien disparaba. Estás equivocado. Me ha tenido con las manos atadas siempre. Después logré escapar. A pesar de eso, alguien nos disparó por la espalda. Fue Hank, el viejo cojo, que se ha quedado con los Sheridan. De acuerdo, Joey. Si quieres venir conmigo, no ha de faltarte trabajo. Muy bien. No es mala idea. Hablaremos. Tú eres de los de Barnes. ¿A dónde lleváis el ganado robado? ¿Al rancho Diamond? ¿A los hermanos Radisson? Vamos, contesta. Un momento. De esa forma no hablarán nunca. ¿Has venido a entregarte? Por favor, Bob, olvídate de una vez de esas estupideces. Eres demasiado cariñoso con él. Yo sé cómo tratarle. Ahora me dirás quién mató a Sheldon y por qué declarasteis contra mí. Fue Barnes, ¿verdad? Habla o te mato. No, no. Lo diré todo. También lo ha hecho Barnes, ¿no? Tú has sido quien lo ha llevado hasta la ventana. ¡Cállate! Y hay algo que tampoco me convence. ¿Por qué negaste antes haber reconocido a Barnes? Desde que eres policía en Texas, ha dejado de funcionar tu cerebro. Si creyeras en mi inocencia, comprenderías todo. No te das cuenta de que quiero a Barnes vivo. Como quería éste. Como quiero a Mortimer. Llevarle a la ventana. Donde únicamente quería llevarle era ante el juez. Pero cómo meterte en la cabeza que... He de pagar 20 años de cárcel por un crimen que no he cometido. Ese fue el veredicto del tribunal. Según tú, ¿quién mató a Sheldon? Estaba borracho. Hizo trampas en el juego. Yo le amenacé. Alguien le mató y me echaron a mí la culpa. Son tres testimonios en contra. No podrás probarlo. Sheldon usaba una baraja antigua y muy bonita. Cuando fue encontrado muerto, ya no la tenía. Pero eso no quiere decir que quien la tenga ahora sea el asesino. ¿Entonces qué debo hacer? ¿Dejarme esposar tranquilamente y volver a la cárcel en silencio? Eso precisamente. Si tú no eres el asesino, es cuenta mía hallarlo. Dame el revólver. Hay algo más que tienes que explicarme. Primero terminaré de partirte la cara y luego te daré las explicaciones que quieras. Pero Barnes te habrá visto anoche cuando disparabas contra él. ¿Cómo es que hoy erais tan amigos? Le he dicho a Barnes que quien disparaba a sus espaldas era el viejo Hank. ¿Cómo se te ha ocurrido eso, desgraciado? Espera. ¿Qué te pasa? ¿Dónde vas? ¿No tienes miedo de que me escape? Ya te cazaré. Ahora hay quien corre peligro por tu culpa. Ahora hay quien corre peligro por tu culpa. ¡Apisa! ¡Vámonos! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Marie! ¡Pas! ¡Aquí, señor Rogan! ¡Marie se ha desmayado! ¡Tápate la boca! ¡Allí hay agua! ¡Dios mío! ¡Ha sido horrible! Tranquilícese, todo ha terminado Cuando oímos los disparos pensamos enseguida que sería usted Y Mari por la emoción se ha desmayado ¡No digas tonterías!